¡Suscríbete! Bueno, ¿qué más puedo pedir? Mejor comencemos dando paso a la billetera de Jorge Espinosa, una voz melodiosa que escuchamos en las mañanas. Periodista, columnista y ávido lector. Descurámoslo con Katherine Loaiza. Hola, soy Jorge Espinosa, soy periodista de Caracol Radio, trabajo en la mesa de 6am, hoy por hoy, y hoy les voy a mostrar lo que hay en mi billetera. Jorge, tres cifras importantes en su vida. Las cuentas de los pañales, que dependiendo del mes pueden pasar los 150 mil pesos, solo en pañales. Hay alguien que está diciendo que sí, luego que me entiende lo que quiero decir. La segunda cifra importante, el ahorro que hago para que mi hija eventualmente pueda estudiar en un buen colegio. Y tercera, la que estoy guardando ahora para regalarle a mi esposa cuando tenga su segundo hijo y el mío, un regalito. Jorge, ¿qué tan difícil fue quedarse sin trabajo después de 10 años en una misma emisora? Fue muy difícil, pero creo que necesitaba un cambio y a veces si los cambios no son obligados, pues no llegan, porque cambiar nunca es fácil, pero fue difícil, fue difícil. Sobre todo para el ánimo, porque fue mucho tiempo mi casa, RCN, y de un día para el otro ya no lo verá más. Pero bueno, creo que estoy muy bien acá. Un certificado de votación, esto me permite hacer reclamos cuando las cosas no salen como tienen que salir, porque el voto en Colombia no es obligatorio, yo no estoy seguro de si debería hacerlo o no, pero duré un tiempo sin votar y ahora volví. Lo guardé en realidad para pedir un permiso que nunca pedí, yo no sé si alguien conoce gente que pida permisos de la media tarde que le dan a uno por votar, pero de golpe no, lo tengo por ahí y lo encontré. Económicamente hablando, ¿qué fue lo que aprendió de esa experiencia? Que uno no debería tener todos los huevos en la misma canasta, esa yo creo que es una buena lección y que uno tiene que tratar de diversificar en este oficio que tiene tantos problemas. Me refiero específicamente a problemas financieros, el periodismo paga cada vez más mal, creo que soy un afortunado, pero hay mucha gente que hace periodismo, buen periodismo, que la pasa mal. Hablando de finanzas y periodismo, ¿usted cree que hay trabajo para tanto nuevo periodista recién graduado? No, creo que hay trabajo haciendo otras cosas distintas al periodismo, yo creo que no hay ninguna facultad de periodismo del país que a mí me quiera, yo siempre he querido que el periodismo hay que acabarla como carrera de pregrado, creo que el periodista tiene que venir de otras carreras distintas, eso no quiere decir que los comunicadores sean más los periodistas, de ninguna manera. Yo he tenido jefes que son comunicadores, Yolanda Ruiz es comunicadora social y yo creo que es una gran periodista, digo, no creo que eso tenga nada que ver, pero creo que los medios cada día más están buscando gente que venga de otras partes. Este es un carnet de estudiante de una universidad en Estados Unidos en la que hice una maestría en la ciudad que más me gusta del mundo, que es Nueva York, que es para mí la mejor ciudad que tiene el mundo y me gusta porque fue una época muy feliz de mi vida. Una tarjeta del metro, no sé para qué la guardo, tal vez para recordar que acá no tenemos de esto. Jorge, ¿quién maneja la plata en la casa? Mi esposa, yo creo, porque es más controlada que yo, yo soy, yo no digo que irresponsable, pero soy antojado con cosas que generalmente no necesito y ella en cambio es mucho más ordenada, creo, ella todo el tiempo tiene los pies en el suelo y a mí eso me gusta. Si la plata no fuera un tema en su vida, ¿a qué se dedicaría? Tendría seguramente una librería con un café y me dedicaría a eso y si tuviera suficiente para poder montarlo, trataría de montar como una pequeña sala de cine, ahí, ese sería como el sueño de mi vida, poder hacer eso. La tarjeta de crédito, importante con las millas, mi carnet de la Universidad de los Andes, sí, hay gente que nos detesta por ser uniandinos, pero a mí me gusta mi universidad, con todo y que, como dicen, decían en mi época y creo que todavía estamos, ¿cómo era? De frente al cerro y de espalda a la ciudad, tal vez era así como decían, de golpe tienen razón. Supongamos que yo le doy un presupuesto ilimitado para que usted solucione un problema nacional, ¿cuál problema solucionaría? Creo que le llevaría agua a los departamentos, a los municipios, sobre todo, que no tienen. Pongo un ejemplo concreto, no puede ser que en Buenaventura, uno de los lugares más húmedos que tiene el mundo, digamos, si uno hace como la medición de los lugares del mundo en los que más llueve, el Chocó y ciertas partes del Pacífico colombiano estarían ahí, y no puede ser que esos departamentos y esos municipios estén sometidos a no tener agua una buena parte del año. Curiosamente, cuando llueve, se quedan sin agua, porque las plantas de tratamiento no funcionan, es como todo un contrasentido, es un poco la explicación de lo que es Colombia, eso que pasa ahí. Si pudiera solucionar un problema, seguramente se me escapan miles, trataría de que ese fuera el problema. Un escapulario que me dio mi esposa, que es muy creyente, me dijo que lo guardaran en la billetera, así que yo, por supuesto, le hago caso, porque me da miedo no hacerle caso. Y fotos, esto creo que habla también del año en el que yo nací. Yo no estoy seguro si, eso que dicen ahora que es millennial, se supone que el millennial después del 80, eso es carreta. El millennial, por definición, creo que tiene que ser aquel que nació con internet, que ese no es mi caso. Bueno, en todo caso, tengo fotos de estas, que ya no sé para qué sirven, pero tengo. Y la cédula, que está acá, pero que no se las voy a mostrar. Ahora hablemos de su billetera. ¿Esa tiene alguna historia en particular? Esta billetera, sí, tenía una billetera vieja de cuero, muy gastada, muy fea, y un día a la semana, yo no sé si dicto es la palabra, pero tengo como un grupo de lectura con unas señoras a las que, pues les hablo de libros, de ficción, literatura. Y creo que ellas, cuando me pagaban la clase, veían cómo iba guardando sus billetes en una billetera muy mal tenida y me regalaron de Navidad esta, esta que está aquí. Fue un gran regalo, una billetera es importante siempre. Katerin, qué agradable escuchar la voz y ver la billetera de Jorge. Prendemos ahora los motores con Miguel Gallego, con una interesante conversación sobre hidrocarburos. Nos conectamos con ratones de biblioteca, esta vez desde la Universidad de Tolima. Mi nombre es Johnny Vargas, yo soy economista y magíster en ciencias económicas, profesor de planta de la Universidad de Tolima, y actualmente director del programa de economía aquí en la Universidad de Tolima. El área que me ha inquietado desde hace muchos años es el efecto de los recursos naturales, específicamente el petróleo y el carbón, nuestros principales productos de exportación en la economía colombiana. Todavía en el mundo los combustibles fósiles siguen siendo las principales fuentes de energía, las que más se utilizan, sobre todo los grandes motores siguen utilizando diésel, gasolina, y por eso el petróleo sigue siendo un recurso estratégico a nivel mundial y vemos que muchos de los conflictos que hay en el mundo están relacionados precisamente con eso, con el petróleo. En Colombia ha sido muy importante el aporte del sector cafetero. Nosotros dependíamos mucho tiempo del café, pero en los años 80 tuvimos grandes hallazgos importantes de petróleo, de carbón, de ferro-níquel, que luego se convirtieron hasta hoy como las principales exportaciones del país. Es una fuente de riqueza para el país. Eso sería lo positivo, que es una fuente energética todavía esencial. Lo negativo, los impactos ambientales y también los economistas han discutido la dependencia de estos sectores primarios que han afectado a otros sectores, que ha desplazado, que ha relegado a otros sectores como la industria, como la agricultura, que esos otros sectores generan más empleo, tienen más encadenamientos en la economía que el sector petrolero o la minería. Un país en algún momento tiene un gran hallazgo petrolero, entonces aumenta su riqueza petrolero o de otros recursos minerales y eso significa que el país empieza a producir, a exportar y digamos adquiere muy rápido una riqueza de un sector. Entonces la economía se inunda de dólares y eso va a hacer que el precio del dólar en nuestro país caiga muy rápido. Eso significa que los bienes importados van a ser mucho más baratos y todos esos bienes importados van a afectar al sector industrial que compite con ellos, al sector agrícola que compite con ellos, que son sectores que generan más empleo que estos de recursos naturales. Entonces la economía termina peor, termina peor que antes de la bonanza, por eso lo llaman una maldición, que es una riqueza que genera una maldición. La maldición se puede cambiar en algo positivo y es ¿qué hacemos con la riqueza que viven estos sectores? ¿En qué lo invertimos? Si lo podemos trasladar a otros sectores más productivos, más dinámicos. De hecho, algunos han dicho ¿por qué no lo hacemos en algo que es más virtuoso para una economía que es invertirlo en ciencia, tecnología innovación, educación? El problema es si la sociedad está en capacidad, si los gobernantes están en capacidad de utilizar esos recursos y llevarlos allá. ¿Por qué? Porque cuando hay una gran cantidad de recursos, hay muchos grupos de poder, muchos sectores de la sociedad que quieren apropiarse de esos recursos. Tenemos casos de regiones en Colombia que son grandes productores. Aguajira tiene la mina de Cerrejón, la segunda mina cielo abierto más grande del mundo, genera mucho carbón, también tiene gas natural, tiene la posibilidad de producir otras fuentes energéticas como la eólica, la solar, y sin embargo, mucha gente carece de energía y carece de servicios básicos como el agua. Yo creería que la culpa de los males no es del petróleo, la culpa de los males no es del carbón, sino es de la clase dirigente y de la sociedad en general que ha permitido que no hayamos hecho un uso adecuado de esos recursos. No nos quedan muchos años de petróleo, entonces hay formas de obtener petróleo que es con el fracking, pero tiene efectos muy negativos al medio ambiente, a las aguas, a los ecosistemas. Entonces es un dilema difícil de resolver porque entonces si no explotamos más, digamos salvaguardamos el medio ambiente, la vida, es muy importante pero entonces ¿cuál va a ser la riqueza alternativa que lo va a reemplazar? Que en eso nos hemos demorado, nos hemos demorado mucho en la clase dirigente, en buscar esas alternativas. Interesante perspectiva de Johnny Vargas sobre la economía y su relación con los hidrocarburos. Los leemos con el numeral Caja Menor. Ya volvemos en este capítulo después de una pausa que va a ser más corta que este vestido. Seguimos en Caja Menor descubriendo el lado más lindo de la economía que por sí es hermosa pero es que a veces nos la presentan como lo más aburrido. Para eso nuestro director Antonio García le dio la misión a Katherine Loaiza de mostrar el lado más lúdico de los números con cuentas un poco inserias. Esto se llama cuentas alegres. Hoy exploramos si lo que dicen nuestras madres es verdad. ¿Lo barato sale caro? Hola millenials sino millenials que esperan el dato inútil de la semana como las abuelas esperan la misa del domingo. Hoy en Cuentas Alegres probaremos la veracidad de un popular dicho ¿Lo barato sale caro? Empecemos con algunos de los elementos más baratos que encontramos en el mercado. Los platos, vasos, cubiertos y botellas de plástico de un solo uso. Son baratos en pesos pero le están saliendo carísimos al planeta. Cada uno se demora 450 años en descomponerse y se calcula que menos del 9% de ellos es reciclado. Desde que nos inventamos la baratija del plástico de un solo uso se han generado más de 8 mil millones de toneladas de residuos de este tipo. Bueno, ese inicio me alteró muchísimo. Hay otras personas que han hecho pésimos negocios, cobraron muy barato y después se dieron cuenta de que su producto era mucho más caro. Es el caso de la Orquesta Filarmónica de Londres que hizo la música de la Guerra de las Galaxias pero no se hizo multimillonaria con ella. Según los registros de la orquesta en 1977, 20th Century Fox pagó a la orquesta las tarifas estándar de la Unión Británica de Músicos. El creador de Victoria's Secret, Roy Raymond, vendió su empresa por un millón de dólares. Montó una marca de ropa para niños pero quebró. Murió años después, agobiado por las deudas y viendo cómo su antigua empresa ya tenía más de 600 tiendas en todo el mundo y facturaba miles de millones de euros al año. El atormentado Vincent Van Gogh murió pobre y con una suelda de sus pinturas vendidas. En 1990, un siglo después de su suicidio, el retrato del Dr. Gachet fue vendido por 82.5 millones de dólares a un japonés llamado Saíto. La respuesta a la pregunta de si lo barato sale caro es depende. A veces puede ser un buen negocio comprar barato para vender caro y a veces pagar barato puede salir bien caro. Chaito. Por eso amigos ahorrar e invertir. Así lo barato se nos hace más barato y lo caro no se nos hace tan caro. Pero hay algo en lo que definitivamente no podemos escatimar y es en la educación. Por eso nuestro realizador Miguel Gallego y su corresponsal Michael Gallagher aparecen en Tolima para averiguar si el sistema educativo en Colombia funciona. Los dejo con Haciéndome el Gringo. Buenas. Los saludos de la Universidad del Tolima que recientemente tuvo un déficit de 24 mil millones de pesos y como todas las universidades públicas hacen maromas para funcionar con la poca platica que les queda. Pero sé que quieren ver a Michael Gallagher y escuchar qué le responde la gente en las calles de Ibagué. ¿Qué hubo pues parceros? Estoy feliz en Colombia. Estoy feliz en Colombia. El país de la selva y de las boobies de Silicon. No, eso no. Parceros, estoy feliz en el país del café más rico del África. Chileamérica. La verdad es que no soy muy bueno en geografía y creo que eso es culpa de mi high school. Por eso voy a hablar con la gente aquí sobre la educación en Colombia. Oh. ¿Para usted qué es la educación? Pues lógico estudio, ¿no? Pienso yo que es el respeto hacia los demás de tener buenos modales. No, no sé. Es algo básico en el desarrollo de cualquier país. Es la única manera en la que el pueblo puede combatir la corrupción y puede haber una verdadera revolución. Oh my God. Revolución. Algo diferente para obtener algo de lo que sigue de nuestra vida. La palabra educación suele usarse para juzgar si un comportamiento es bueno o es malo según las exigencias del lenguaje o de las tradiciones de una cultura en específico. Por ejemplo, en países de origen árabe es permitido eructar para expresar satisfacción después de la comida. Hablar de educación también es referirse a la institución social del sistema educativo que acá en Colombia es un servicio público, derecho de las personas y regulado por el Estado. ¿Pero qué también funciona este sistema? ¿Usted es bachillar? No, hice hasta primero bachiller. Bachiller universitario y soy en ese momento soy juez. Alcancé a estudiar en la universidad pero no terminé. ¿Por qué no terminaste? De nada, me diqué a la bonita tarea de ser mamá. Soy mercaderista del SENA. No, yo soy solo bachiller. No, yo me hice auto... auto... ¿qué? Auto... auto... Autodidacta. Eso, autodidacta. 7 de cada 10 millennials tienen educación media o superior mientras la generación X solo la mitad tiene este nivel educativo. Los baby boomers uno de cada tres y la generación del silencio apenas uno de cada siete logró educación media o superior. Esto quiere decir que ha crecido el sistema educativo pero todavía falta pues en el año 2018 la última generación es decir, los nacidos en el año 2000 debieron completar 11 años de escolaridad y solo lo logró el 41%. ¿Estás conforme con la educación recibida? Sí, pero yo pienso que uno como persona es el que no se debe conformar. Tú eres el que abre las puertas y los medios para seguir aprendiendo más. Uno, dicen que los colegios son malos, no, el malo es el estudiante porque no aprovecha las oportunidades que le dan. La baja remuneración a los maestros no los estimula para que mejoren su preparación profesional provocando junto con otras causas la alta deserción escolar. Para reducir la deserción escolar el gobierno nacional creó el programa Familias en Acción que en 2017 benefició a 2.4 millones de hogares y si bien mejoró la asistencia a los colegios no mejoró el desempeño académico. ¿Cree que si hubiera estudiado más hubiera tenido más dinero ahora? Claro, porque tengo conocidos que estudian, yo estoy allí en el conservatorio de noche y ahí conozco profesores que tienen son pero, plata, pensionado, casas, carros, porque estudiaron y siguieron y no, y son profesores. No necesariamente uno necesita tener mucho estudio para poder ganar dinero, hay mucha gente que es muy profesional e igual no están haciendo nada porque no hay trabajo. Sí y no, porque hay muchas personas en este país que son muy de empresa, de microempresa y a veces ganan mucho más que los que han estudiado. El retorno a la educación es el porcentaje en que aumenta el ingreso según los años de estudio. En Colombia el retorno es del 4% por cada año de bachillerato y del 20% por cada año de estudio posterior. El sistema educativo no funciona bien porque además de replicar la segregación social de la educación con un único fin cuando estamos en un mundo diverso y complejo. ¿Tú sabes qué es el pensamiento crítico? Sí, ¿es que critica? ¿No? Bueno, yo tampoco sé que es el pensamiento crítico en los Estados Unidos no usamos eso. Para observar, definir y dar una crítica constructiva o puede ser una crítica dañina, puede ser también para mejorar o hacer clases que ustedes sean mejor o peores. Creo que el problema de la educación no era tan grande como no saber de geografía. Al final no soy tan tonto, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Una paloma sin dedos! Michael, los conocimientos no sirven de nada si no se ponen al servicio del pensamiento crítico, que es esa habilidad que tenemos de reflexionar sobre el pensamiento mismo y de cuestionar lo que creemos que es verdad con el fin de solucionar los problemas de la sociedad. Necesitamos una educación que no nos mida a todos con la misma vara y que nos despierte la inteligencia emocional y física también. Y por favor, no tildemos de insurgentes a los profesores que despiertan el amor propio y el pensamiento crítico en los estudiantes. Vea que es por el bien de todos. Esta es una nota de Michael Galaver para Caja Menor. Gracias, Miguel. Thank you, Michael. Por siempre darnos luz en estos temas que a veces ni siendo colombianos entendemos. Ya regresamos con Caja Menor. Pueden escribirnos en arroba canal trececo. Volvimos con Caja Menor y nada como cerrar el programa en un café único. Yuzo. Katherine le hizo visita a este espacio que combina el buen café con las artes plásticas en Ibagué. Hola, mi nombre es Juan Carlos Parra. Soy el gerente y copropietario de Yuzo Café. Cuénteme la historia de Yuzo. Yuzo nace la palabra de Trinidad y Tobago, un país que queda justo enfrente de Venezuela y Yuzo significa en inglés out of the blue, que significa en español totalmente inesperado o algo muy único. Y entonces es como la explicación que le dio, que envolvió a todo el concepto que tenemos como marca y le dio como esa cereza al pastel. ¿De dónde sale el café que ofrecen en esta tienda? El productor aliado que tenemos se llama Jairo López. El café viene del cañón del Conveima, es decir, camino hacia el nevado del Tolima. Nosotros compramos más o menos a un 70 o 80% de sobreprecio del valor de la carga al día. Es decir, si un café está más o menos en 800 mil pesos, la carga en cualquier cooperativa de compra, nosotros estamos sobre un 80% más directamente al cafeicultor. ¿Qué buscamos con esto? Entonces, económicamente lo mejoramos directamente su estilo de vida y su calidad de vida. La capacidad de reacción de un cafeicultor, ya que el mercado de cafés especiales no es para todos. Muchas veces la producción se baja por la calidad tan alta. Entonces, hay que hacer mucha más selección de los granos y entonces también se tiene que estoquear o se tiene que almacenar café por mucho tiempo para poder estabilizarlo. ¿Qué es lo que más le gusta del café? Me gusta que me motivó a ser empresario, pues me motivó primero que todo a ser emprendedor, a ser barista, a preparar café en mi tienda, a atender a la gente, a enamorarme del negocio. Y ahorita en esta tercera ola que se llaman estas tiendas de especialidad, lo mejor es poder culturizar a la gente a través de experiencias gastronómicas, lo diría yo, bestiales, porque el café, cuando tú pruebas un café y te recuerda a tu niñez, eso es algo espectacular y eso lo logra el café. ¿Cómo fue ese momento en que decidió que ya no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo y dedicarse a ser emprendedor? Yo estaba viviendo en Alemania y mi proyecto era quedarme a estudiar, hacer una maestría bebida en Berlín y quedarme allá de por vida y la decisión que tomé y le dije a mis papás que mi proyecto de vida no iba a ser seguir siendo ingeniero civil y buscar un buen empleo, sino ser un emprendedor y un empresario del mundo del café en Colombia, en Ibagué. Eso generó un montón de sensaciones en la familia de sentimientos encontrados, generó decepción, generó tristeza, muchas veces creó un ambiente tensionante en la casa. Obviamente yo vivía en Alemania, duré casi que dos meses sin hablar de eso con mi familia porque fui una decepción muy grande. Esas decisiones son muy costosas en muchos aspectos, pero vale mucho de la pena tomarlas. Juan, ¿qué es lo más divertido de ser emprendedor? Yo creo que generar empleo, que llegue a quincena y tengamos plata para pagar, que lleguen los impuestos y se puedan pagar tranquilamente. Lo más divertido de ser emprendedor es ver que la gente disfruta de tu emprendimiento. Una anécdota que recuerde con mucho cariño de todo este proceso de ser emprendedor. Hay una frase que dice mucho un amigo y es brutos pero decididos. El emprendedor no es una persona que proyecte y proyecte y proyecte y proyecte. Un emprendedor es una persona que proyecta una vez y ejecuta. Y en el camino dice, no le gustó a la gente esto, cambiémosla y que la cambiamos y de una vez la saco otra vez al mercado. Con esto cerramos por ahora Caja Menor. Gracias por estar sintonizados con este trío de jóvenes y todo el equipo de trabajo que hace esto posible. Le apostamos a este proyecto hasta el último centavo. Nos vemos pronto. Chao.